FACTORES QUE FAVORECEN Y LIMITAN EL CRECIMIENTO DE LAS POBLACIONES Por Alonso Betanzos Pedraza, Marco Lisandro, Osmar Apale Asesor, Licenciado Obed Vierma Marroquín Índice, FACTORES QUE FAVORECEN EL CRECIMIENTO DE LA POBLACION FACTORES QUE LIMITAN EL CRECIMIENTO DE LA POBLACION CONCLUSIÓN ¿Qué tal? Soy Alonso Betanzos Pedraza, integrante del LLEVO PLANTEL 166 Yo junto con mis compañeros Lisandro y Osmar les expondremos el tema De los factores que favorecen y los que limitan el desarrollo de la población Mi nombre es Lisandro Rojas Usman y voy a mencionar algunos factores que favorecen el crecimiento de una población Entre ellos está la economía, el clima, el incremento de la expectativa de vida, disponibilidad de recursos Economía Las dinámicas económicas entre diferentes países definen en gran medida el crecimiento poblacional en las regiones Clima Procesos como el cambio climático se presentan como un factor determinante en el futuro del crecimiento poblacional Incremento de la expectativa de vida La mayor cantidad de personas de edad cada vez más avanzada que existen actualmente gracias a los avances médicos y sociales incrementan la población mundial Disponibilidad de recursos Uno de los factores más determinantes en el crecimiento poblacional es la disponibilidad de recursos alimenticios y energéticos para mantener las dinámicas de crecimiento ¿Qué tal compañeros? Buenas noches Bueno, a continuación les explicaré los factores limitantes de una población Estos son cinco, como ven El primero sería factores extrínsecos Son aquellos que afectan a la población desde el exterior Por ejemplo, terremotos, huracanes, temblores, entre otros El segundo factor sería el factor intrínseco Afecta a la población por acusas de los mismos individuos que integran a saber Tenemos territorialidad, las guerras, las delincuencias O bueno, ya sean problemas, pues ya saben, de narcotráfico Un ejemplo es eso, ¿no? El tercer factor lo tenemos que es el factor limitante Es decir, mucho o poco de cualquier factor abiótico puede limitar O también puede impedir el crecimiento de, pues de la población o de una población, ¿no? Acá tenemos como el factor cuatro La ley de la tolerancia Establece que la sobrevivencia, abundancia y distribución de una especie Están determinados por el hecho de que los niveles de uno o más factores abióticos Caigan dentro del límite tolerado por la especie Bueno, como factor número cinco Tenemos competencia intraespecífica Cuando se dan entre individuos de la misma especie Y bueno, estos serían los cinco factores Este, a continuación Mi compañero Alonso les dará un breve ejemplo de estos factores Acá en la comunidad de Villatejupa Y bueno, hasta aquí llegaría Parte de la exposición de mi parte Y pues bueno, gracias Bueno, pues este Yo les explicaré los ejemplos basados en nuestra comunidad Es algo que no nos pidieron Pero es algo que les quisiera demostrar Empezamos con los factores externos Aquí vamos a hablar, por ejemplo, de los terremotos que han existido En los últimos años no he conocido casos de que Ha habido un terremoto aquí Que haya provocado que cierta población Haya disminuido Pero cambiando de ese tema Podemos pasar a lo médico Y ahí sí Ya que contamos con un centro de salud muy poco avanzado Con muy pocas asistencias médicas Entonces esto lo que provoca es que tengan que trasladarse hasta el hospital Ya sea de Huahuapan o de Nochitlán Que son los más cercas Y en el traslado muchas personas suelen morir O pueden bajar mucho su probabilidad de vida Pero igual algo muy curioso en esta parte De factores que favorecen y limitan Es que básicamente son los mismos Aquí mis compañeros dieron ciertos ejemplos Pero sin encambio es lo mismo Porque si hablamos de que La situación médica nos limita Que la población siga aumentando También la favorece ¿En qué sentido? En el sentido de que si esa El hospital, el centro de salud Incrementa sus utensilios O sus médicos Esto causa que podamos seguir creciendo la población Sin encambio Esto lo veo muy mal El querer crecer la población En mi punto de vista Ya que somos demasiados habitantes Y esto perjudica al mundo Ya que el mundo ya está a punto de acabarse El agua Así que es muy difícil pensar En esos tiempos En el incremento de la población Bueno pues eso fue Todo sobre los factores que limitan Y los que favorecen El incremento de la población De la población